Quita, bonita, yo quiero quitarte esa ropita Ahorita, y deslizarme por tu cinturina Chiquita, y que me des un beso aquí ahorita En tus sueños quiero aparecer como un deseo Y acarices todo tu cuerpo hoy es lo que espero En las sombras y en tu agua beberé preciosa, linda Sueños líquidos en toda tu piel es lo que anhelo Chiquita, bonita, yo quiero quitarte esa ropita Ahorita, y deslizarme por tu cinturina Chiquita, y que me des un beso aquí ahorita Mil dragones por ti yo mataré por solo un beso Abrazarte y erizarte la piel es lo que quiero Hacerte el amor, besarte y acariciarte reina linda Chiquita, bonita, y que me des un beso aquí ahorita Chiquita, bonita, yo quiero quitarte esa ropita Ahorita, y deslizarme por tu cinturina Chiquita, y que me des un beso aquí ahorita Chiquita, bonita, y que me deslizarme por tu cinturina Chiquita, bonita, yo quiero quitarte esa ropita Ahorita, y deslizarme por tu cinturina Chiquita, y que me des un beso aquí ahorita Chiquita Chiquita, bonita, y que me deslizarme por tu cinturina Chiquita, bonita, y que me deslizarme por tu cinturina Chiquita, bonita, y que me deslizarme por tu cinturina Chiquita, bonita, y que me deslizarme por tu cinturina Chiquita, bonita, y que me deslizarme por tu cinturina Chiquita, bonita, y que me deslizarme por tu cinturina Chiquita, bonita, y que me deslizarme por tu cinturina